¿Alguna vez te has puesto a soñar cómo hubiera sido tu vida si hubieses vivido en el siglo XVII y hubieses sido un bravo pirata? Ya sabes, con un parche en el ojo, una pata de palo, un gigantesco sombrero, teniendo aventuras en los siete mares, rompiendo corazones en cada puerto que vayas y sobre todo, robando todo el oro que te pudieses imaginar? Eh, pues debo decirte que no hubiera sido así. Las películas de piratas de los últimos 20 años nos han hecho creer básicamente que la vida de los piratas era una cosa completamente emocionante, una vida llena de aventuras sin igual, un rebelde que no debía darle explicaciones a nadie, pero las cosas en la vida real eran muy pero muy diferentes. Y te hago un spoiler, posiblemente no hubieses durado ni una semana. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate, que te lo voy a contar. Pues, ¿por dónde puedo empezar? Ya sé, mira, vamos a hacer este video en tres partes, porque si no sería demasiado largo. En esta primera parte te voy a hablar de por qué tú no hubieses aceptado pasar más de una semana en un barco pirata. Y ese motivo es básicamente el agua. Dime, ¿cada cuánto te bañas tú? Mira, según los datos, el 75% de las personas en Latinoamérica se baña por lo menos una vez al día. Y según mis datos, el 90% de las personas que están viendo este video, pues están en México, Colombia y Argentina. Entonces, si me estás viendo desde algún otro lugar, dímelo en los comentarios. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que nos bañamos mucho en Latinoamérica con ser piratas? Pues, simple, los piratas básicamente tenían prohibido bañarse. Déjame te explico por qué. Los barcos piratas del siglo XVII, contrario a lo que te hacen creer en las películas, no eran tan grandes que digamos. Entonces, la cantidad de agua dulce que ellos podían llevar era muy, pero muy poca. Y, al mismo tiempo, ellos nunca estaban seguros de cuándo iban a poder volver a tierra. Ya sabes, en caso de que algún momento los estés persiguiendo o simplemente se pierdan. Entonces, como no sabían cuándo iban a poder volver a tierra para comprar comida y abastecerse de agua, los piratas cuidaban el agua más que al mismísimo oro. Las raciones diarias de agua eran muy, pero muy bajas. Y, aparte de eso, aquí viene la parte de por qué ellos pasaban borrachos básicamente todo el tiempo. En el siglo XVII no existían las refrigeradoras, obviamente, tampoco el plástico. Y los barriles de metal eran muy, pero muy costosos y, sobre todo, eran muy pesados, por lo que ellos solo podían llevar agua en barriles de madera. Los barriles de madera no son la cosa más higiénica del mundo. Pero recordemos una cosa. Estamos en el siglo XVII. Ahí todavía no se tenía el concepto de hervir el agua antes de tomarla o guardarla. ¿Y qué pasa cuando no hierves el agua antes de guardarla? Pues simple, se daña muy rápido. Y esto generalmente pasaba en menos de dos semanas. Los piratas guardaban el agua y en menos de dos semanas esta se llenaba de algas. Y obviamente ya era imposible de tomar. Entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir? ¿Cómo tomaban agua? Pues simple. El agua, como ya vimos, se dañaba, pero no el alcohol. Esto no pasaba con el ron, el vino, el whisky ni el vodka. Todas las bebidas alcohólicas sí que podían mantenerse en botellas o en barriles sin dañarse durante muchos meses o inclusive años. Entonces, lo que los piratas hacían era lo siguiente. Ellos mezclaban el agua dañada con el alcohol para que de esta manera el alcohol mate todas las bacterias y así poder tomar ese agua para sobrevivir. Así que por eso los piratas pasaban borrachos día y noche para sobrevivir simplemente. Si es que ellos no tomaban agua con alcohol, simplemente se hubieran muerto de sed. Y entonces, aquí viene la parte mala de no poder tener agua limpia. Como ellos básicamente no podían bañarse, básicamente nunca los olores en los barcos eran simplemente insoportables. Dicen que los piratas tenían olores tan, pero tan desagradables que una persona normal básicamente podía desmayarse con ese mal olor. ¿Te lo imaginas? Pero, 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 pero me vas a decir, oye, pero si estaban en el mar, ¿por qué simplemente no usaban el agua del mar para lavarse? Y estar limpios o estar menos apestosos durante esos 60, 80 días. ¡Tú estás mintiendo! ¡Esto es puro clickbait! Pues no. También hay un buen motivo por el cual ellos no se lanzaban directamente al mar para bañarse. Y es que el agua del mar es salada, como todos sabemos. El agua salada no es mala. Por eso es que nosotros podemos ir a la playa y bañarnos en el agua sin que haya absolutamente ningún problema. Pero, no puedes hacer eso cuando estás 60 a 80 días en el mar. Pues, si te bañas más de unas 5 veces con agua salada, simplemente tu piel se va a deshidratar. Y, como ellos no tenían mucha agua dulce para tomar, ¿qué pasaba? Una piel deshidratada y poca agua dulce para tomar podía básicamente significar la muerte. Así que dime, ¿ahora qué piensas tú? Ahora que sabes las condiciones tan terroríficas en las que los piratas debían vivir. ¿Te imaginas vivir 60 a 80 días en alta mar, pasando todo ese tiempo completamente borracho, sin poder bañarte durante meses, con un olor tan pero tan feo, que hasta un zorrillo se alejase de ti? Pues, yo creo que con esto ya nadie quisiera ser un pirata. Pero, ojo, ¿qué me dirías si te digo que esta no era la peor parte? Había algo mucho, pero mucho peor de ser pirata. Y eso te lo vamos a contar en la segunda parte. Bueno, también en la tercera parte algo de eso. Así que, amigos y amigas, no se olviden de suscribirse, de dejarme un comentario. Díganme en los comentarios si es que pese a todo lo que saben ahora, igual quieren ser piratas. Y, obviamente, dale un like si es que te gustó este video. Cuando me dan un like, eso ayuda a que YouTube comience a recomendar este video y más gente lo pueda ver. Así que, esto fue Hoy Aprendimos. Nos vemos la próxima semana. Hoy Aprendimos